Bienvenida, estamos en vivo y en directo, Ana María Jaramillo Carrión, muchísimas gracias. Usted es presidenta del colectivo Tiempo de Mujeres, para hablar sobre un tema importante, el sufragio de la mujer en un acto conmemorativo y de resolución por parte del municipio de Machala. Cuéntenos de qué se trata para que la gente también en sus casas se entere de lo que están celebrando, ¿no? Bien, muchísimas gracias Nelson, gracias por darnos esta oportunidad para poder dirigirnos a la ciudadanía, a todos sus seguidores, y antes de continuar, pues a cumplir un encargo especial de parte de mi padre, el fans número uno de este programa, el señor Rigoberto Jaramillo Castro, que está escuchando y viendo esta transmisión. Muchas gracias. Saludos para su papi. Muchas gracias. Y en relación al tema, pues efectivamente el colectivo Tiempo de Mujeres, que en este caso presido, ha venido participando activamente en algunas actividades en relación a pretender que los gobiernos locales, el gobierno nacional y todas las instituciones públicas y privadas del sector público asuman lo que nosotros consideramos una obligación, la conmemoración de los 100 años del ejercicio del derecho al sufragio femenino, evento que se realizó el 9 de junio de 1924 por parte de nuestra lideresa feminista y pionera, la doctora Matilde Hidalgo de Proces. Ok, ok, eso es interesante. Siga, siga. Sí, para nosotros como mujeres, pues es un tema muy importante, y no solo para las mujeres, sino que esto nos evoca a esas épocas anteriores, de 1924, cuando la Constitución no limitaba el ejercicio de las mujeres, pero al estar hecha y dirigida por hombres y para hombres, no se concedía el voto femenino como parte de la actividad en el escenario democrático. De tal manera que este evento, al ser de vital importancia, nosotras como colectivos Tiempo de Mujeres le planteamos al gobierno municipal de Machala con la dirección ejecutiva del ingeniero Danilo Darío Macas como alcalde, a efecto de que mediante resolución en el Consejo Cantonal se cree un comité especial machaleño para la conmemoración de este gran evento. Con mucho gusto hemos visto que entre las mujeres poderosas que forman parte del cabildo local se ha designado a la licenciada Rocío Luna Bustamante como presidenta del comité. Es así que nosotras seguimos trabajando porque somos gestoras activas dentro de la sociedad machaleña y queremos contribuir para el mejoramiento y lograr también una construcción de una sociedad con mejores relaciones sociales, mejores relaciones de convivencia, donde se visibilice el trabajo de las mujeres, el aporte de las mujeres en la ciudad. De tal manera que hemos propuesto al gobierno local se visibilice en el nombre de las calles la historia de la ciudad con los nombres de las mujeres que han hecho sus aportes en el crecimiento y desarrollo de esta ciudad de Machala. Hemos propuesto a la comisión de nomenclatura que una calle emblemática que cruza por la catedral de la ciudad frente al Parque Juan Montalvo lleve el nombre de la doctora Matilde Hidalgo Navarro y así como también un sinnúmero de otras actividades que nos van a permitir visibilizar el trabajo, el aporte de las mujeres en las letras, en el arte, en la política, en la historia, en la arquitectura, en todos los espacios estamos presentes las mujeres y estamos reclamando nuestra presencia en la historia de la ciudad. Eso es muy bueno y felicito realmente la actividad que están ejerciendo porque es importante y a pesar de que vivamos en tiempos aparentemente modernos todavía encontramos discriminación, todavía encontramos separación, todavía encontramos la distinción desde el punto de vista de usted mujer por allá, usted hombre por acá, no, 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 espérese usted, usted no sabe. Todavía se sigue viviendo eso Ana María y uno creería, yo la verdad que ignorantemente he creído y creo que se supone que vamos evolucionando. ¿Cree que vamos evolucionando Ana María realmente en este cambio cultural sobre el tema de la mujer o todavía nos falta mucho? Bueno, creo que hemos dado pasos gigantes en este proceso de mejoramiento y de evolución donde las mujeres seamos partícipes en los escenarios donde se toman las decisiones, pero cabe recordar que es importante comparar estos dos hechos. En 1924, cuando la Constitución no prohibía la participación de las mujeres, Matilde, aquí en Machala, tuvo que solicitar la inscripción para poder ejercer el derecho al voto. Pero este evento fue sometido a consulta ante el ministro de gobierno de la época que nos damos cuenta de cómo la historia también ha conjugado un escenario favorable para las mujeres porque cabe recordar que este personaje lleva el nombre de Francisco Ochoa Ortiz, pasajeño. Otra razón para que la provincia de Loro se sienta orgullosa de que fue la persona que absolvió la consulta en Quito y nos hizo saber y le hizo saber aquí también a Machala, la ciudad, la provincia y el mundo, nos hizo saber de que la Constitución no ponía límites, que hablaba sobre los requisitos para ser ciudadano. Entonces no decía ciudadano y ciudadana. Consideramos, y siempre se ha dicho que no ha sido necesaria la separación entre hombre y mujer, pero ahí la historia nos deja con claridad evidencia de que era necesario particularizar. Ahora nosotros, los abogados, pues denominamos estos excesos de clasificación de nombres como hipernormatividad, pero a veces se hace necesario. Por otro lado, comparado a este hecho con apenas hace seis años, nosotras, las mujeres de la provincia de Loro, acompañamos a la doctora Zayda Rovira, actual ministra de Inclusión, antes funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Acompañamos a Zayda en calidad de co-defensoras o de amicus curiae y recorrimos toda la provincia de Loro a efecto de que en los gobiernos locales se considere la presencia de las mujeres en la vicealcaldía. Esta fue una tarea un poco complicada, pero al final del día nos damos cuenta de que hemos logrado la presencia de las mujeres en las vicealcaldías para que participen en la toma de decisiones con el ejecutivo local. Entonces, tomando estos dos eventos como referencia, nos podemos dar cuenta de que ha pasado al 9 de junio del 2024, han pasado 100 años de esa importante decisión, de ese ejercicio del sufragio por parte de Matilde. Hemos tenido grandes avances, pero mi querido Nelson, no es suficiente. Es necesario tener conciencia de este tipo de actividades que estamos viviendo y en el día al día estamos pasando y que las prácticas en el ejercicio de la política por parte de las mujeres debe ser una práctica que tengamos reflexiones al respecto. Eso es muy importante, creo que es muy importante más que todo llevar a la reflexión de que lo que ustedes buscan efectivamente es esa visibilidad, como usted dice.